Solo en el Black Friday, 40% de descuento en tu suscripción anual. Iberalia Go, ahora por solo 57,5 euros durante el primer año. Tres canales de televisión, más de 2.000 documentales, las mejores series de caza y pesca, viajes a precios exclusivos, ofertas, novedades y mucho más. Usa el código BF40 y disfruta del mejor entretenimiento con Iberalia Go. Oferta válida hasta final de mes. Gracias por ver el video.